Hola, bienvenidos a Actívate en Casa, mi nombre es Julia Aguirre, instructora del IPD. Hoy vamos a realizar una rutina de movilidad de cadera. Esto va dirigido a adultos mayores. Vamos a ubicarnos en la cama, en un mat, donde te sientas cómodo o cómoda. Vamos a ubicarnos en esta posición, llevando los pies. Bien, vamos. Aquí atrás, recostamos un poco y lo que vamos a hacer primero es movilizar un poco las caderas. Vamos a tomar aire profundo y vamos a hacer este movimiento. Atentos. Exhalando, vas a tratar de caer de un lado, tomas aire al volver y vuelves a exhalar cayendo al otro. Bien, aquí muy importante es de que tus pies, sí, no se muevan. Quiere decir que cuando yo bajo, se queden en la misma posición, levantando la planta del pie, sí, pero no moviéndolos, sí, de un lado al otro. Ahí nada más. En esta posición vamos a tomar aire profundo en 4 segundos y vamos a exhalar en 6 segundos, haciendo el movimiento. Vamos a repetirlo 10 veces. ¿Listos? Comenzamos. Toma aire. Exhala. Listo, llega hasta donde puedas. Toma aire. Exhala en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toma aire al volver. Exhala. Exhala. Vamos, tomamos aire. Llega hasta donde puedas. Vamos, exhala. Última, toma aire. Exhala. 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 Y volvemos. Bien, relajamos un poco. Vamos a contar 5, 4, 3, 2, 1. Bien, ahora vamos a hacer el mismo movimiento, pero vamos a tratar de esta vez hacerlo más profundo. Quiere decir que trata de ponerle un poquito más de presión. Listo, vamos nuevamente. Sí, los pies, recuerda. No tan separados, no tan juntos. Bien, vamos. Misma posición. Toma aire. Toma aire. 4 y exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, toma aire. Vuelve. Exhala. Listo. Listo. Toma aire. Mantén las caderas también estables, que no muevan mucho las caderas. Ahí nada más, la misma posición. Toma aire. Exhalamos. Dale. Dos veces más. Toma aire profundo. Exhala. Vamos con la última. Toma aire profundo. Exhalamos. Bien, y volvemos. Soltamos. Relajamos un poco. Bien, y ahora vamos a hacer este mismo ejercicio, pero unilateral. Una pierna y luego la otra. Listo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Igual con la misma respiración. Inhalando en 4 segundos y exhalando en 6. Ahora sí tienes que sentir que puede ceder un poquito más la articulación de la cadera. Mucho cuidado que no debe haber dolor. Sí, hazlo hasta donde puedas. Y mientras vas avanzando y vas realizando esos ejercicios eventualmente, esto va a mejorar. Bien, vamos. Misma posición. Vamos primero con uno, luego con otro. Tomamos aire. Bien, y exhala. cae. Y lo vamos a repetir 6 veces más. Toma aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos. Toma aire. Exhala. 4 veces más. Toma aire profundo. Exhala. Exhala. Y volvemos. Y volvemos. Relajamos un poco. Respiramos. Vamos a pasar a esta posición. Vamos a llevar las dos plantas de los pies juntos. Llévalo hasta donde puedas. Si llegas ahí está bien. Si puedes ir más hacia tu cuerpo, mucho mejor. Sí, vamos. En esta posición mantén la postura. Manitos acá. Relajamos un poco, ¿sí? Las piernas. Y vamos a llevar golpecitos hacia abajo. Tomas aire. Exhala. Tomas aire al volver. Exhala. Suave al bajar. Tomas aire. Bien. Y dejas caer tu cuerpo. Suavemente. Toma aire profundo. Exhala. Suave. Toma aire. Exhala. Vamos. 4 veces más. Toma aire. Exhala. Toma aire. Exhala. Dale. Dos más. Última. Y ahí nada más. Relajamos. Soltamos. Bien. Recuerda que este tipo de ejercicio debes realizarlo al menos tres veces por semana. Esto es de forma interdiaria. La idea es que puedas mejorar la movilidad en la columna para que esta articulación esté más flexible y a la vez también puedas fortalecerla. Recuerda también cuidar tu salud. Mantén un estilo de vida saludable. Practica actividad física al menos tres veces por semana. Toma agua para hidratarte. Come bien y sano y duerme bien para poder tener una muy buena salud. Nos vemos en la siguiente clase.